Se realizó en el auditorio del CPC el concurso nacional denominado Cacao de Oro. La actividad estuvo coordinada por la UMATA. Un reconocimiento a la excelente calidad que tiene el cacao barranqueño. Es el primer gran concurso que lo hemos denominado Cacao de Oro. Es un acto sin precedentes, estamos haciendo un reconocimiento a los productores que tenemos en Barranca de Bermeja. Hoy, después de un proceso interinstitucional donde ha participado Manzarrobar Energy, la Cámara de Comercio, ECOCACAO, la Red Cacautera, la Asociación Agro y desde luego ha sido liderado por la Administración Municipal, hemos aunado esfuerzos y logramos hacer un acto de reconocimiento en el día de hoy. La Unidad Municipal de Asistencia Agropecuaria UMATA, Manzarrobar, Red Cacautera, Cámara de Comercio y ECOCACAO, en medio de una alianza interinstitucional, llevaron a cabo este primer concurso nacional. Era una premiación para primero, segundo y tercer puesto de los mejores productores cacauteros. También tenemos la degustación de productos ya procesados, capacitación, hemos recibido la capacitación por parte de expertos y sobre todo resaltamos un cultivo maravilloso que puede ser una alternativa que tiene Barranca Bermeja para volver al campo. Es un cultivo de larga duración, son cultivos que fácilmente se pueden conservar durante por lo menos dos décadas, hablamos de 20, incluso 30 años y es bien manejado. Se espera que este tipo de espacios se sigan realizando ya que el mismo motiva a los cacauteros en el fortalecimiento de la calidad de este producto.